Oye pequeña, como has estado, como lo has pasado O tal vez de mi, ya te has olvidado Ya te has olvidado Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar A la persona con la cual compartiste los momentos llenos de felicidad Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar No es fácil de olvidar No es fácil de olvidar los momentos que pasé a tu lado Fueron los mejores donde tuve miles de sonrisas Pero todo eso ha quedado en cosa del pasado El corazón se encuentra triste y despechado Tal vez ya no me quieres pero te sigo pensando Por las noches madrugadas me la paso llorando Tratando, tratando de encontrarte Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar A la persona con la cual compartiste los momentos llenos de felicidad Los recuerdos me están matando Los recuerdos me están matando Tu motivo y esta situación que me causan gran dolor En el pecho desde tu partida Mi vida no es igual Se ha desecho Ya no tengo calma Ya no tengo paz En las noches suelo recordar Pero al despertar Ya te vas Ya no puedo más Donde están solo Me quedan los recuerdos Donde me dices te amo Todo lo que hice no valió la pena Todo fue en vano Es cosa del pasado Me sigue afectando Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar A la persona con la cual compartiste los momentos llenos de felicidad Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar Esto sigue, con sentimientos en cada letra Es el de Mientem C Con la Nidale Y el Doki Desde Zipac, más recursos Sample Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar A la persona con la cual compartiste los momentos llenos de felicidad Los recuerdos me están matando Quisiera ya borrarlos de mi mente y a sacarlos Pero la verdad, no es fácil de olvidar Lo ingresar Amén.